La solución de Minerva Huyí, como dijo Facundo, el naco trovador, del ruido montanal que me chiquiaba y refugiéme en mis ojos de ermitaño que la ilusión me procuraba como escudo impenetrable hacia el dolor más el dolor casi siempre me hallaba De los pensamientos más nobles y sinceros siempre hice mis grandes compañeros pero también amé los deseos muy ameros donde conocí los hipócritas ¡te quiero! Nunca pude evadir a la mujer con las turgencias deliciosas muestra y la llegué a ver en dos de diosa una maestra que relaja los sentidos al provocar del placer en los graminos la búsqueda obcecada del amor y llegué a ver que al pasar ese estertor no queda nada La flor de los navios de mi amada, pétalo a pétalo, su arrebón perdían Y a sus ojos, reflejos de la luz del paraíso las legañas con nubes le encobrían dejando de su hermosura solo vejos Y a su figura, en un esfuerzo escudo, los pellejos trataban de ocultarle el esqueleto ¿Es duro el abrupto despertarme en un sueño que lamente con mi coño? ¿Y vení siendo de nada en este mundo el pollo? ¿Cuál es mi heredad? Pregunté al Señor, ante esos despojos aullando de terror Y la respuesta que sombría me llegaba era Si de la heredad espiritual no haces agotio Y tomas la virtud como yo propio Como hombre carnal, no haré nada, nada, nada Todo se me fue en mi mente loca Y les porté acurrucado entre tu techo Estábamos desnudos los dos Desé tu boca Aún la luz Indemnada el hecho de cubantote repleto Tú como un labello rozagante Esculpido por reptales de mi leto Yo, un Hércules triunfante con mi espada Viril de cero inquiesta Cortando las cabezas de la libra Y olía a mi virginio Arrancando de su liga De notas celestiales un honor Cantando los versos Siempre dolorosos Siempre versos De la autónica y eterna juventud Pasaron muchos años los ornijeros Y un día al mirarme en el espejo No hallé mi cara de rasgos naciceros Si la de un hombre caldo Engordado y viejo La pesadilla verdadera que me usaban Con el niño cabrí temeroso A refugiarme temblando en tu regazo Ya no era ruido con un picho de paloma Y tu rostro Más bello que la Venus de mi leto Parecía La copia fiel de la gorgona Al mirarte a los ojos Lancé un grito Tu picho de querer es favorito Convertido en una estatua de granito En el jardín de Júpiter Han puesto mi figura Que es estudiada por algunos dioses Que al platicar de mí Oigo sus voces Discutiendo del hombre la locura Que ansía el placer Como algo permanente Dijo mi nerva Francamente Apartando de mis genitales una hiedra Si solo esto del hombre Fuera hecho de piedra De plano se acabaría su tormento y duelo Rúpiter asintió Y los demás dioses Pero más se alegró Venus que había incrementado sus negocios Se quedó callado a todo Y luego todos al compás Sigue calpado omnipotente Que afirmando los laureles de su frente De su trono se levanta Agregado por el oro Toma del brazo a Hera Y se dirigen raudos a la tierra Que la nuclear guerra Había convertido en una pinche coladera Y diseñando el paraíso nuevamente Volvió de carne a ser al hombre Y acatando los consejos de Minerva Su parte más vital hizo de piedra Regresan todos al oriente emocionados Haciendo chascarrillos del asunto Y riendo cuando hacen los conejos Menos Mercur Que venía conturbado Y al mirar a sus colegas Con voz agria Les grita ¿Os habéis dado cuenta, pendejos Que con esto Habéis arruinado la industria de la viagra? Y al mirar a sus colegas En la ch суga La chola La chola ¡Gracias!